Música Hola mis queridas amigas y amigos, hoy vamos a hacer unos deliciosos panes para hamburguesa. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Aquí tenemos 500 gramos de harina todo uso, son como 4 tazas aproximadamente. 100 mililitros de agua tibia, la pueden poner en el microondas o en su estufa, unos 30 segundos nada más, que esté tibia, no caliente y hirviendo. 100 mililitros de leche, la que ustedes tengan en casa, la marca que quieran, 100 mililitros. 50 gramos de mantequilla, si no llegaran a tener mantequilla le pueden poner manteca vegetal. Aquí tenemos un huevo, esto es para preparar la masa, este otro huevo es para barnizar el pan cuando ya se vaya a hornear. Tenemos aquí ajonjolí, pues aquí es bien poquito de, porque nada más es para decorar el pan. O sea que le puede servir para otras comidas o panes. Una cucharadita cafetera de azúcar, una pizquita de sal, que es lo que agarre nada más la punta de, lo que agarren los tres dedos. Eso es lo que vamos a usar, nada más una pizquita. Un sobre de levadura, esta es la seca instantánea, tiene 11 gramos el sobrecito, vamos a usar uno. Ahora sí, vamos al procedimiento. Ponemos el agua en otro recipiente más grande, ponemos la levadura, la cucharada de azúcar y una cucharada de harina. El azúcar nos va a ayudar a que reactive más la levadura. Lo mezclamos todo bien, que no quede ningún grumo y lo vamos a dejar reposar 10 minutos hasta que doble su tamaño. Cuando dobla su tamaño, así muy bonita la levadura, quiere decir que está activa. Si ven que pasan 15 minutos y no levanta, es que ya está pasada, ya tienen que comprar una nueva. Entonces vamos a desintegrar bien bien los grumitos. Miren, yo me ayudo con un colador de esos chiquitos, lo meto aquí y para que yo deshaga muy muy bien todos los grumitos y ya no me queden ningún grumo. Ponen a reposar, yo lo pongo aquí en la estufa y prendo uno de los fogones para que el calor, porque ahorita hay mucha humedad y está fresco, para que se reactive. Vamos a esperar 10 minutos y cuando veamos que ya infló, ya está listo. Vamos a engrasar mientras se molde, esta es una charola para hacer pizza, también para galletas. Con esto lo vamos a engrasar, si no tienen de este spray, engrásenlo con mantequilla, con aceite, con cualquiera de estos. Engrasan todas las charolas y vamos a enharinar, a mí me gusta enharinarlo porque así no se pega nada, nada. Ponen dos, esas son dos cucharadas de harina, pero ahí lo calculan porque no es mucho lo que necesitamos. Vean, van haciendo así toda la harina, hasta que vean que su molde todo ya está enharinado. Miren, ya está listo, apagamos, vean como queda, esto quiere decir que la levadura está bien activa, está buena. Ponemos la harina aquí en la meseta que está ya limpia, vamos a hacerle un pocito, abrimos aquí la harina y le vamos a hacer un pocito. Y vamos a ir agregando la levadura poco a poco, para que no se nos vaya a desparramar porque ya me ha pasado. Entonces echamos un poquito y vamos poniéndole la harina aquí del centro con los dedos, ya está bien limpia las manos. Y vean, así no se va a desparramar, vamos a echar otro poco, hacemos lo mismo y así no pasa nada porque empieza a correr y después empieza uno también a correr si se nos empieza a escapar la levadura por los lados. Y así le ponemos toda la levadura. Vean, ya tenemos la levadura, la mantequilla igual se derritió en 30 segundos, la pusimos nada más. Le van agregando la mantequilla y hacen lo mismo para que no se les vaya a salir. Y van mezclando bien todo, hasta que terminen de agregarle la mantequilla. Le ponemos el huevo, también mezclamos y ahora sí le ponemos la pizquita de sal. Y vamos a ir agregando poco a poco la leche, así como hicimos con la mantequilla y la levadura. Poco a poco, para que no se nos vaya a chorrear, hasta que ya toda esté integrada con nuestra masa. Así le van haciendo y van mezclando. Hasta que ya esté todo. Ahora amasen, vean, aunque vean como al principio se ve así, la van a amasar y va a agarrar la consistencia. Cuando vean que ya está homogénea, o sea, parejita, lisa, bonita, así manejable, es que ya está lista. Vamos a amasar unos 15 minutos aproximadamente. Amasen hasta que la vean así, ya bonita. Vean qué bonita queda la masa, miren, ya recogió todo lo que está en la meseta, ya está pareja, vean cómo se hace, bonita. Esta es cuando está, dicen homogénea, es que ya está así parejita, toda, toda así bonita. Engraso el bol, el recipiente que ustedes van a utilizar, lo engrasan, ponen su masa, le ponen encima igual aceite. Esto es para que no se cuartee, no se abra, no se seque. Y le ponen un paño o nylon de ese que se usa para cocina. Y lo vamos a llevar igual a la estufa, para que esté calientito. Vean, igual prendo el quemador y dejo aquí en un lado con cuidado, nada más para que esté lo caliente, lo más bajito que se pueda. Y vamos a dejar reposar la masa 40 minutos. Ponemos la harina aquí en la meseta, vean la masa, ya pasó el tiempo, infló. Vamos a poncharla, o sea, a darle una pequeña, no es amasada, simplemente hacerla así, con un poquito de harina. Y aquí tengo una báscula para ir pesando los bollitos que vamos a hacer, dependiendo de cuántos vamos a sacar. A ver, vamos a agarrar un pedacito de masa, vamos a ver cuánto pesa. Queremos que salga un pan para hamburguesa así, mediana. Y ya que está bien boleado, que quede parejo, vamos a pesarlo. Bien, este pesa 122, está muy chiquita, vamos a ponerle más. Y vamos a 113, que pesen unos 140, más o menos. Vean, este ya pesa 141 por uno más, no importa. Y ahora sí, vamos a, pesenlo primero y ya boleamos, para que quede parejita y bonita. Y bonito nuestro pan. Que debe ser redondito porque es para hamburguesa. Lo boleamos. Vean, ya que quedó, entonces le damos esta formita así, que quede así, redondita. Y lo ponemos en nuestra charola que ya está engrasada y enharinada. Vean, así más o menos, del tamaño de la palma. Y lo vamos a dejar aquí. Y así vamos a ir haciendo todas nuestras bolitas de pan, que pesen lo mismo. Vean, ya quedó otro listo. Lo hacemos así, del tamaño de la palma, que quede redondo. Y lo vamos a poner con separación, porque hay que dejarlo que repose también. Salieron seis. Está un poquito más chica, pero vamos a ponerlo aquí en la estufa. Le ponemos el paño y vamos a dejarlo de 15 a 20 minutos. Cuando veamos que ya inflaron, ya están listas. Cuando hayan pasado 15 minutos de que estén reposando, prendemos el horno para empezar a precalentarlo. El huevo, miren, ya lo mezclamos bien y con una brochita vamos a barnizar cada pan. Toda la parte de encima, toda la barniza. Y le van a poner el ajonjolí. Así se lo ponen. Ay, va a quedar bien rico, amigas y amigos. Ponemos, ponemos aquí todo. Así van a hacer con todos los panes. Lo barnizan y le ponen el ajonjolí y ya los vamos a meter al horno. Miren, ya todos tienen el ajonjolí. Los ponemos, los metemos al horno. Recuerden que se precalentó. Apenas pasaron 15 minutos de reposo. Se prendió el horno. Y los dejé reposar 25 minutos aproximadamente. Ahora van al horno a 200 grados centígrados durante 30 minutos aproximadamente. Hay que estarlo revisando. Cuando vean que infle ya esté doradito y aquí abajo ya se vea poquito cafecito y ya están listos. Cometí un error. No son 200, 180 grados centígrados. Desde que lo precalientan y ahorita vamos a meter el pan. Miren, ya salió. Se llevó 35 minutos. Es muy importante el clima, si hay humedad, si hay frío, hay mucho calor. Así que es variable y también su estufa depende mucho del tiempo que se lleve. Vean qué bueno. Entonces voy a esperar que ya no estén calientes para partir uno y enseñarles cómo quedan. Están calientes, pero vamos a partir uno. Ay, no hombre, como si fuera una hamburguesa o con el paté de puerco que les enseñé. Vean esto, amigas y amigos. Miren qué bonito está. Miren, suave, rico. Para poner también cualquier guiso que también quieran. Si no van a hacer, es para hamburguesa, pero pueden utilizar cualquier guiso, cualquier paté. Si les llega a sobrar pan al hacer su hamburguesa. Aquí ya les dejo, vean qué bonito se ve. Me dio muchísimo gusto haberles presentado este tutorial. Espero que les sea de utilidad. Les quedaron deliciosos. Gracias por subir sus fotos a Facebook. Tanto mi página como el grupo Roxilumi Recetas. También por darle me gusta a los videos. Compártanos en sus redes sociales para que sigamos creciendo. Si les gusta el canal, suscríbanse. Y activan la campanita de las notificaciones. Pues muchas gracias por sus comentarios. Que tengan un excelente mañana, tarde y noche. Les envío un fuerte, fuerte abrazo. Y muchos besos.